Juan Carlos Campos, candidato del Partido Revolucionario Institucional para Presidente Municipal. Soy una persona relativamente tranquila, soy una persona que tiene una visión un poquito diferente de la vida, me gusta ser una persona muy activa, soy una persona con un carácter a veces un poquito difícil, pero regularmente una persona muy tranquila. Soy contador público, soy egresado de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, terminé tres semestres de la especialidad en impuestos y orgullosamente egresado en la escuela pública. Yo creo que algo que me marcó mucho como persona fue la muerte de mi padre. Yo tenía escasos 17 años, acababa de cumplir, apenas tratando de levantar o tratar de estudiar una carrera profesional y que obviamente fue algo que me marcó mucho en la vida porque de estar económicamente bien, obviamente siendo el menor de todos los hermanos, fue muy diferente, fue muy problemático el tema obviamente de la herencia, quedé casi completamente desprotegido, pero bueno, tuve una madre que supo ayudarme muchísimo y que me dio la oportunidad de poder estudiar y es algo que se queda lavado para toda tu vida y que obviamente me ha servido para poderme enfocar como hombre. Bueno, uno de los que yo creo que admiramos la mayoría es a Mahatma Gandhi, obviamente por hacer una revolución, una independencia dentro de su país en contra de los ingleses, en base no a la violencia ni a la guerra, sino obviamente a la paz, al diálogo, y que es algo que yo no conozco, que se haya dado otro tema parecido al Deadly, que obviamente es de admirar de los políticos mexicanos, aunque a veces no queda un buen sabor de boca, ¿no? Hay algunos, sobre todo como Colosco, que veíamos que era una persona que tenía una visión diferente de lo que debía de ser la política en México, lástima que no tuvo la oportunidad de poderlo demostrar. Bueno, antes, cuando, sobre todo con la universidad, estamos hablando de 1989, regularmente todos los universitarios éramos como medio de izquierda, no pertenecía a ningún partido político, pero mis inicios como ciudadano y como elector, participé regularmente por el Frente Cardenista, o sea, llamaba aquel partido cuando obtengo cándenas, pretendía abanderar la causa de las izquierdas para ser presidente de la República, pero con el tiempo, sobre todo a los 24, 25 años aproximadamente, ingresé a las filas del Partido Revolucionario Institucional, el exgobernador Víctor Manuel Tino Colovín. En ese entonces él me invitó a participar, y desde ahí, pues hasta la fecha, a mis 42 años de edad, seguimos participando dentro de los mismos partidos. Ninguno. Me he creado en base al esfuerzo, no sea el privilegio, tengo grandes amistades, sobre todo con el exgobernador Víctor Tinoco Rubí, él me dio la oportunidad, por primera vez, de participar en la administración pública, ya fui administrador de rentas durante casi 7 años, 6 años durante el periodo de él, y casi un año completo con Lázaro Cárdenas. Bate, pero me considero que no tengo jefes políticos, yo creo que por eso tuve este gran problema en interna, donde me pude revelar a muchas sugerencias de muchos de los que se creen jefes políticos, y que realmente a lo mejor esto me causó el problema. Yo soy autónomo, no dependo absolutamente de nadie, solamente de los ciudadanos que son los que nos pueden elegir, o nos pueden en un momento dado rechazar. Los ciudadanos, la gente que vota, son mis principales aliados, yo confío mucho en ellos, ellos confían mucho en un servidor, yo le estoy apostando a ellos. Bueno, claro que hay muchas personas que influyen en mi gestión, está mi madre, que es a la que obviamente le hacemos mucho caso, es una gente con mucha experiencia, que obviamente me ha podido dar buenos consejos a mi esposa, a mi hija Estefanía, las dos de la misma manera, son parte importante dentro de mi vida, me han apoyado muchísimo, pero también, sobre todo mi esposa Pati, me ayuda nuevamente con varios consejos, es parte de la estructura de mi casa de campaña, ella lleva todo el respaldo, y obviamente tenemos que estar en diálogo y en plática de lo que está pasando diario aquí en la casa de campaña. Sobre todo cuando son decisiones muy rápidas, a veces es muy complicado consultar, las decisiones las tomamos en base a la experiencia de lo que yo ya habíamos vivido, cuando son temas que se necesita diálogo y plástica, obviamente escuchamos a diversos actores, a diferentes líderes, a personas que están trabajando con nosotros para poder determinar y llegar a una sola conclusión. Desde que decidí jugar la diputación local, un año en el cacho antes, aproximadamente cinco años, cinco años y medio, es parte de lo que hemos estado formando mi estructura, y la cual sigue casi completa hasta la fecha. Bueno, yo creo que no hay que cumplir órdenes, yo creo que hay que ver instrucciones, hay que ver si son viables también en un momento dado, yo soy una persona que sabe reconocer cuando algo no es lo más correcto lo que pueda decir para poder llegar a algún acuerdo, no debe ser uno impositivo, al contrario, no debe de uno entrar a diálogo y poder en su momento tener decisiones en conjunto. Yo creo que ese es parte de los errores de los políticos, el tratar de creerse en todo, todo lo vamos a tomar todas las decisiones. Debemos de escuchar, debemos de obtener opiniones de todos. Bueno, no creo que sea muy simpático, no sé, solamente los ciudadanos lo deben decidir, yo creo que hice un muy buen papel como diputado local hay miles de personas a las que les pudimos ayudar en muchas cosas, la gente conoce obviamente mi trabajo como legislador y yo creo que parte importante viene dentro de la confianza de los ciudadanos. A veces no, creo que todos somos humanos y cometemos errores o omisiones, yo creo que de la misma manera yo lo he hecho en diversas ocasiones, pero creo que la mayoría de ellos ha sido certero el camino que he podido seguir. Sobre todo en el tema de diputado, fui gestor de obra pública, fui gestor de muchas obras de beneficio en muchas comunidades, pudimos apoyar a muchísima gente con el tema de salud y hablando de muchos temas de gestión de material para construcción, de fertilizantes, pero yo creo que lo principal es el tema legislativo, hay leyes muy importantes en las que yo trabajé, sobre todo tendremos el año que entra la reforma judicial aquí en Michoacá, que fui un impulsor en el Estado, si me lo reconocieron los medios del mismo Congreso del Estado, yo creo que es algo muy importante, algo que dejamos y que va a durar durante muchísimos años. Porque me conocen, porque saben que soy una persona de trabajo, saben que soy una persona honrada y sobre todo de resultados, que están seguros ellos que Juan Carlos Campos va a ser un presidente diferente, un presidente que no solamente vea los temas básicos del ayuntamiento, el tema de las calles o drenaje, eso no es nada complicado, tenemos el recurso, tenemos el presupuesto, tenemos la infraestructura municipal, hace falta tener otra visión de los problemas reales que tenemos en el municipio y por los cuales yo lucharé, que es el tema de generación de fuentes de empleo. Gracias por ver el video.